Hola, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todas y todos los que están conectados a esta obra o las personas que están viendo esta grabación en retransmisión. Para mí es un gusto poder estar con ustedes en esta actividad académica que hemos denominado La Maestría en Historia, una apuesta por una nueva historia regional. Soy John Jaime Correa Ramírez, soy historiador, especialista en gestión cultural, magíster en ciencia política y doctor en ciencias de la educación, profesor de planta, titular de la Universidad Tecnológica y director de la Maestría en Historia. Quiero hoy aprovechar esta oportunidad entonces para que conozcan un poquito más por dentro cómo ha sido la trayectoria académica de nuestro programa. Me voy a permitir irles mientras les voy comentando y pasando esta presentación. Bueno, la trayectoria del programa de Historia se inicia desde el año 2011. Nosotros obtuvimos pues como todos los registros calificados por parte del Ministerio de Educación y empezamos con nuestra primera cohorte en el año 2011. A la época llevamos ya, vamos para la decimocuarta convocatoria, la decimocuarta cohorte, hemos tenido cuatro cohortes en profundización y nueve en investigación. Tenemos en la actualidad 116 ingresados. Nosotros obtuvimos también un registro de alta calidad por parte del CNA y ya estuvimos en el proceso de renovación del registro calificado por siete años más con nuestro programa. Esto es muy importante, pues que nosotros siempre tengamos como el programa al orden del día con todos los requerimientos por parte del Ministerio de Educación. El grupo local de la maestría se soporta con base en el aporte de cuatro grupos de investigación que son políticas, sociabilidades y representaciones histórico-educativas, categoría A1 de mis ciencias, del cual soy yo el director y en el cual participan varios de los profesores que imparten sus cátedras en la maestría. Está también el grupo de gestión y cultura y de educación ambiental que en este caso cuenta con la representación del profesor Carlos Alfonso Victoria Mena. También está el grupo de la filosofía y memoria en el que está el profesor Alberto Verón y varios colegas invitados por él a sus cursos y a sus procesos de asesoría de tesis. Y finalmente está el grupo de cultura visual de nuestra colega, amiga, Joana Guarín. Son estos cuatro grupos los que se encargan, por ejemplo, de liderar los cursos, de acompañar a los estudiantes en sus procesos de tesis. Y yo creo que hasta el momento los radiovisos se tienen en cuenta el alto número de egresados, que además también se tienen en cuenta el alto número de tesis, de trabajos publicados, de artículos, en fin. También tenemos convenios interseccionales que quiero como mencionarles para mostrar como todo lo que hemos logrado consolidar a través de estos años. Tenemos un convenio con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en México, con la Universidad Pablo de la Vida en España, con la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos, con la Universidad Autónoma de Sinaloa, con la Universidad Federal Luminense, y participamos en varias redes académicas, como son, por ejemplo, la Academia Peregrana de Historia, la Academia Caldense de Historia, estamos en RETCHU, que es la red colombiana de historia urbana, SOLCHA, que es la Sociedad Latinoamericana de Historia, Latinoamericana y del Caribe de Historia Ambiental, CHELA, que es la Sociedad de Historia de la Educación de Latinoamérica, y en la cual participamos docentes y estudiantes cada vez que se convocan a un congreso. Dentro de la planta docente, pues, me encuentro yo, John Jaime Correa, como les decía, también está el profesor Alberto Antonio Verón Espina, está Carlos Victoria Mena, está el colega Sebastián Martínez Botero, también están, como docentes invitados, Alexander Betancur Mendieta, Álvaro Acevedo Carazona, Renzo Ramírez Baca, Luis Fernando Sánchez, que es de la Universidad de Caldas. Y, bueno, la pregunta entonces ahora es ¿por qué estudiar historia con énfasis en investigación? Y, sobre todo, esto que nosotros estamos desarrollando, ¿cómo realmente, pues, entonces, consideramos que es una apuesta por la historia, por una nueva historia regional? Básicamente porque consideramos que la historia regional se ha quedado limitada como a unos textos que ya casi que son como canonizados, que como si fuera una especie como de Biblias cuyas relatos, crónicas, datos, parecen como incuestionables. Y parte de la labor que nosotros hemos desarrollado es poder entonces entrar a reinterpretar el pasado de manera profesional, rigurosa, con base en la consulta de archivos, de fuentes, de historia oral, en fin, y que nos permitan entonces hacer una adecuada contextualización y, sobre todo, que nos permitan establecer esa relación entre el pasado y el presente. Nosotros consideramos que todas las inquietudes, los temas de investigación, las propuestas investigativas que hacen los grupos, los semilleros, parten desde el presente, porque queremos mirar con nuevos lentes el pasado. Un pasado que muchas veces, repito, ha sido objeto de significaciones, pero que no ha sido contrastado, confrontado. Entonces, esa es parte como de la labor que nosotros queremos realizar en diferentes épocas, digamos, de lo que tiene que ver con la época colonial, con la época ya de la República, la independencia, el siglo XIX, y todo lo que tiene que ver con el siglo XX, tanto a nivel regional como a nivel urbano. Nos interesa, entonces, poder entender procesos de colonización, fundación de pueblos, conflictos agrarios, el tema de la violencia, memorias, porque son temas que, si bien cuentan, con una... Ya se han producido bastantes libros. Yo creo que la formación profesional que nosotros estamos ofreciendo a nivel posgradual en la maestría viene a llenar un poco un vacío, que es que en la región no hay pregrados en historia. Entonces, consideramos que, pues ahorita muy recientemente, hace por ahí unos ocho años, la Universidad de Caldas ha abierto un pregrado en historia y, de hecho, algunos de sus regresados han hecho ya parte de nuestro programa de maestría. Pero esa es una falencia que se tiene en la región. Entonces, digamos que la historia se ha quedado como quietecita, sin cuestionamiento, y lo que nosotros queremos es volver a mirar todos esos aspectos y de eso dar cuenta por ejemplo algunos de los libros que hacen parte de la colección de la maestría en historia. Pero también, entonces, nos preocupa entender un poco esa dimensión como del conflicto en la construcción del territorio, en esta zona del cafetero. Siempre ha primado la idea que viene incluso desde este geógrafo James Parsons, de que esta es una región muy armónica, muy pacífica, se ha promovido la idea como de unas ciudades cívicas, obviamente con ciudadanos cívicos, y entonces se está ocultando, se están invisibilizando muchos procesos que no han sido todos como tan color de rosa. Siempre en clase muchas veces nos planteamos si todo tiempo pasado fue mejor. Entonces, como les decía, trabajamos temas de historia ambiental y problemas historiográficos sobre la filosofía de la memoria. Estamos, por ejemplo, hemos tenido también convenios con el Centro Nacional de Memoria Histórica para hacer trabajos, por ejemplo, ya aquí a nivel local, en la zona del occidente de Rizaralda, especialmente en el municipio de Quinchía. Pero también se han hecho trabajos de historia ambiental en la zona del Valle de Rizaralda y en contextos urbanos, que yo creo que nos han dado muy, muy buenos resultados en cuanto a estos textos, estas investigaciones, ya se vuelven nuevas fuentes de referencia para personas que quieran seguir investigando estos temas. O sea, estamos avanzando en la construcción del saber histórico de la región, un saber histórico renovado. También tenemos, entonces, un tema en el cual participo yo como docente encargado de esta línea en todos estos temas sobre modernización, procesos cívicos, imaginarios urbanos. Obviamente, en el contexto de la historia urbana de ciudades como Pereira, Manizales, Armenia, esta región se ha pensado mucho en términos de esa denominación de paisaje cultural cafetero, pero se ha dejado un poco, se ha dejado de lado cuál ha sido el papel de los centros urbanos en la consolidación de ese paisaje cultural cafetero. Y entonces, aquí, pues, obviamente hay temas muy llamativos como que desde comienzos del siglo XX, precisamente, por el auge de esa economía cafetera, pero que obviamente se diversificó y se hizo mucho más compleja. Se empezaron a ver aquí la llegada de los ferrocarriles, de los trapías, de los cables aéreos, la llegada de los bancos, pues, como la consolidación de una burguesía que entonces también creó sus clubes sociales, generó su nueva forma de sociabilidad en este caso, por ejemplo, un tema que he trabajado, es el tema de las sociedades de mejoras públicas, que hay, respectivamente, en las tres ciudades que mencioné anteriormente, e incluso en municipios como Chinchiná, Santa Rosa, Dejabal, etcétera. Entonces, queremos entender ese papel y sobre todo, pues, también el lugar que ha ocupado la iglesia en estos procesos. Es que ha sido muy llamativo ver cómo entonces se ha jalonado una idea de progreso material, pero en lo que tiene que ver con las costumbres, con las prácticas sociales, culturales, educativas, se ha dejado mucho bajo el control social de instituciones como la iglesia y ciertas sociedades cívicas, como el talante de una disciplina muy conservadora. Esa era la famosa ecuación que decía, armonizar progreso material con progreso espiritual. Aquí, por ejemplo, entonces vemos el papel que juega, revistas como la civismo que fue editada, todavía sigue siendo editada por la sociedad de mejoras de manzales. Entonces, como les decía, nos interesa mucho ver la historia en términos de esta categoría de sociabilidades y creo que lo hemos logrado porque entendemos, estamos tratando de sacar la idea un poco que durante muchos años primó en la historia como ese culto por el héroe, el culto por ciertos personajes y estamos tratando de entender, obviamente, hacer una historia, digamos, con personajes de carne y hueso, pero que están también en ciertos contextos sociales, institucionales, empresariales, porque hay donde se van creando como las afinidades, se van compartiendo una especie como de comunidad de ideas que es lo que ha permitido sacar adelante muchos procesos, por ejemplo, aquí en la ciudad de Pereira, ¿cierto? Entonces, como ha sido el caso del aeropuerto, de la Villa Olímpica, de una cantidad de, pues como la difusión de unos ideales de progreso y también de ornato de higiene sobre la ciudad, eso me parece que es importante pues como que se vuelva a analizar y revisar, volver a las fuentes, eso me parece que eso es parte importante en esto de hablar de una nueva historia regional, es que estamos tratando de auscultar, de hacer pesquisas sobre documentos que antes no habían sido pues como analizados a la hora de hacer la historia de la región, entonces aquí, por ejemplo, vemos el cuadro de la Sociedad de Mejoras Públicas de Marizales o de, también tenemos de Pereira, en fin, y las publicaciones que ellos sacaban, en este proceso por supuesto y más aún teniendo en cuenta que estamos dentro de una facultad de ciencias de la educación, nos ha interesado también dar una mirada sobre los procesos educativos, en particular sobre el proceso civilizatorio de población campesina a sociedades modernas disciplinadas, un poco siguiendo la idea de Michel Foucault vigilar y castigarse sobre esta idea de las sociedades del disciplinamiento, pero obviamente en esa misma línea también nos han interesado por ejemplo hacer estudios, trabajos de tesis, por ejemplo, sobre la historia de la educación superior en la región, que nos parece también importante y que es otro momento más en esta idea, en esta necesidad de incorporar las ideas científicas a las ideas de progreso, de desarrollo, de cambio infraestructural y cambio social y cultural. Entonces, estos temas también han sido muy llamativos para los estudiantes que ingresan a la maestría. Entonces, ahorita quisiera mostrarles la nueva malla curricular que está aquí resumida en este cuadrito y que tiene que ver con el proceso de renovación del registro calificado. Queremos ponerle mucho énfasis al trabajo de la tesis de maestría consideramos que es necesario dejar de dar como tantas materias y empezar a ubicar a nuestros estudiantes en función de ese tema de investigación que ellos han escogido libremente y para los cuales la maestría les ha asignado mediante su comité curricular unos asesores. Entonces, nosotros tenemos básicamente a lo largo de los tres semestres, de los cuatro semestres, tres líneas claves que son el tema de la teoría de la historia, ¿cierto? Pero una teoría de la historia crítica, una teoría de la historia problematizada y confrontada por ejemplo como desde el tema de la memoria, desde el tema de la nación o desde los nuevos enfoques de la microhistoria, de la historia desde abajo, etcétera. Eso me parece que es importante. También tenemos una línea de historiografía, una primera semestres de historiografía nacional y una segunda semestres de historiografía regional y local que le permite a los estudiantes tener como una cartografía básica, ¿cierto? De los principales autores, los principales temas, los principales libros. Repito, nosotros, como no existe una carrera de pregrado en historia, entonces tal vez con estas materias buscamos llenar lo que en una carrera de pregrado serían cinco historias de Colombia, tres historias de América Latina, cuatro historias universales, en fin. Entonces, obviamente nosotros estamos muy enfocados en el tema regional, entonces mediante estos cursos de historiografía aspiramos a poder ubicar un poco a nuestros estudiantes en ese panorama de cómo, porque sobre todo somos muy conscientes de que los temas de investigación se nutren a partir de estas revisiones historiográficas y sobre todo porque permite entender que todo historiador es hijo de su época, no es lo mismo la forma como se escribía la historia hace 40, 50 años a como hoy la estamos escribiendo, donde hay un gran énfasis por todos estos temas como señalaba anteriormente, historia ambiental, historia de la memoria, microhistoria, historia cultural, historia conceptual, todas esas temáticas nosotros ya las estamos incorporando acá en los procesos de formación que damos en la maestría. La tercera línea tendría que ver entonces como con toda esa orientación ya propiamente hacia el tema de investigación que parte con el oficio del historiador y tres seminarios de proyectos de investigación donde gradualmente el estudiante va construyendo su anteproyecto luego se empieza como a familiarizar con una bibliografía secundaria que le permite o hacer su balance historiográfico o hacer su estado del arte y ya sea el tercer semestre pues lo ideal sería que ya tuvieran la tesis terminada pero bueno al menos que hacia el tercer semestre ya esté mucho más claro y ya estén tratando de empezar a sistematizar información pues que ya se consulta en archivos y en la última línea ya trabajamos que son como las asignaturas electivas que eso obviamente pues hace parte como de toda la exigencia de la recomendación académica curricular de la Universidad Tecnológica de Pereira en cuanto a flexibilidad en cuanto a formación integral pensamiento crítico en fin entonces hemos tratado de hacer un pensum que logre como articular todos estos elementos y en función pues obviamente de brindar una formación de alta calidad para los egresados de nuestra maestría que yo creo pues que ahorita que estamos haciendo el proceso de autovolación para obtener pues renovar el registro de alta calidad los egresados y estudiantes se muestran muy contentos muy satisfechos con la forma como se adelanta adelantamos nuestro programa entonces ya estaría aquí pues propiamente lo que son como la la información para las personas que estén como interesadas en matricularse a nuestra a nuestra maestría repito nosotros tenemos tenemos por ejemplo nos interesa mucho que el trabajo de investigación que se hace no se quede salga de las aulas y no se quede en los estantes o de las bibliotecas o lo que llaman ahorita los repositorios digitales de la biblioteca sino que logren tener una una mayor difusión y una mayor apropiación social del conocimiento para el efecto hemos creado tenemos por ejemplo una revista que es Ciencia Nueva que ya está ahorita reconocida y rankeada en Scopus con un esfuerzo muy grande de su director Sebastián Martínez Botero tenemos la colección Maestría en Historia ya tenemos publicado cerca de 16 títulos tanto en físico como en digital que ustedes pueden consultar a través del repositorio de la Universidad Tecnológica de Pereira donde hemos abarcado temas muy muy diversos como tiene que ser precisamente en términos como una mirada nueva digamos crítica renovada sobre la historia regional por los trabajos por ejemplo Larry Larrigio sobre todo el eje cafetero o lo que era el eje cafetero en esa época era el eje cafetero en esa final de la colonia como una región multicultural el trabajo que hace Andrés Carrero sobre los procesos de colonización en la zona del Indío el profesor Alonso Molina con su tesis sobre el poblamiento de Santa Rosa de Cabal los trabajos que hizo Luis Javier Caicedo sobre Río Sucio y bueno vamos un poco como en esa línea pero también tenemos temas de historia urbana como los que son por ejemplo el tema propiamente de mi tesis sobre sociabilidades cívicas comparadas entre Pereira y Manizales o los trabajos que se han hecho sobre barrios populares aquí en la ciudad por parte de otro sobre el área seguridad de Estreco especialmente sobre la participación de Senapro en la construcción pues como de Senapro que es una organización de izquierda de la construcción de barrios en la zona de Cuba en la zona de San Río Tur y también en los municipios de la Virginia Dos Quebradas Santa Rosa que eso hasta el momento no había sido muy estudiado también estamos trabajando temas por ejemplo sobre la participación de la mujer en la vida pública en la economía de la región insisto ese es el enfoque con el que nosotros queremos empezar a mostrar como una imagen nueva quizás si se quiere pues en ese avance es una historia crítica también tener hacer una historia desde abajo una historia desde abajo que nos permita por ejemplo incorporar a la historia desde esta región grupos subalternos personas anónimas que hasta el momento no han sido objeto como de atención por parte de los historiadores tradicionales de esta región consideramos que mucha de la historia que se ha escrito anteriormente hasta hace por lo menos 30, 40 años es una historia hecha por las élites y sobre las élites o sea sobre ellos mismos es como toda una especie como de autologio nadie va a negar pues que estas ciudades en muy pocos años pasaron de ser pequeñas aldeas semirrurales a convertirse en ciudades pero en esos procesos de modernización de transformación del espacio urbano se dieron muchos procesos de migración y casi nunca nos hemos preguntado sobre en qué trabajaban esas personas cuáles eran los barrios en los que vivían y sobre todo como con qué tipo de fuentes se puede hacer un tipo de pues un ejercicio de estas características entonces ese es el ejercicio en el que estamos metidos también hemos trabajado temas sobre por ejemplo la presencia afro en la región con una problematización también a esa idea de que esta es una región triétnica que suena muy bien en términos como de propaganda política de planes de desarrollo pero que a la larga todavía sigue se sigue evidenciando formas de racismo de exclusión de estigmatización entonces son cosas que se van incorporando porque a nosotros también nos interesa trabajar los temas de larga y de mediana abundación como lo que se llama también la historia del tiempo presente hacemos también historia pública porque también consideramos que es importante apropiarnos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación por ejemplo mediante podcast con también con con series como las que tenemos en YouTube con micro historias de ciudad con con sabores de risaral porque el tema gastronómico también ha sido de nuestro interés en fin este es el panorama que yo les quería mostrar en esta en esta primera parte agradeciendo mucho pues como la la atención que me han brindado y bueno dispuesto pues como a responder las preguntas que ustedes tengan a bien formular el correo el número para que puedan obtener información perfecto muchas gracias si se puede lo puede ir a hacer a través de ahí estaba como se ve en el cuadrito maestrían historia arroba utp.edu.co y ya viene el teléfono es 313 7300 extensión 7761 ahí pueden preguntar por la asistenta administrativa de la maestría Katherine Henao que ella de manera muy muy amable siempre les va a tratar de resolver todas sus inquietudes es importante pues anotar que en este momento estamos en en apertura con matrículas para una nueva cohorte esperamos que muchos de ustedes que están viendo este programa se motive y ya con más detalle con más calma pero que implica ya un nuevo proceso formativo de dos años pues vengan y nos conozcan y sean parte de esto que también hemos denominado un proyecto cultural para la región consideramos que esto más allá de graduar profesionales que obviamente es el interés de las personas que pagan su matrícula por obtener un título de maestría las tesis que hacen las personas tienen que tener un impacto a nivel de ciudad como cuestionar ciertos imaginarios cuestionar ciertas visiones hegemónicas del poder de la sociedad cívica pereirana e incorporar nuevos relatos incorporar nuevas miradas y sobre todo esto se hace mediante el trabajo riguroso que estamos pues que desarrollamos en la maestría con las fuentes de investigación que yo creo que ese es el aspecto más fuerte que nosotros podemos aportar desde acá de la maestra de la historia de la Universidad Tecnológica de Pérez de la Universidad